Hola Dimas, es Edgar con Larry Miller Volkswagen aquí en Avandel. Hablé con usted y con su esposo hace varios días del Jetta que estaban preguntando. Les quería enseñar un Jetta que tenemos aquí en el lote. Tenemos la más variedad en todo el estado de Arizona de los Volkswagens. Este es uno blanco de exterior y luego el interior es negro. Pero como le digo, tenemos mucha selección aquí. Y yo voy a ser el que les voy a ayudar. Yo me llamo Edgar, soy uno de los manejadores de internet aquí. Si por favor cuando reciban el video, yo sé que ayer quedaron con venir, pero no hay problema. Yo estoy aquí el resto de la semana. Hay que poner una hora para que puedan venir a gusto y para hacerles una buena oferta. Mi número de teléfono es el 623-455-1179. Gracias.